Gracias a la gestión de la Administración Municipal y la Secretaría de Educación de Zipaquirá, los jóvenes zipaquireños ahora obtendrán un 15% de descuento en la Universidad Militar Nueva Granada, aquellos interesados en estudiar programas técnicos profesionales o especializaciones. Este convenio permite que los ciudadanos de Zipaquirá tengan un descuento del 50, perdón, del 15%, soñaría yo del 50, desearía, del 15% en el descuento de la matrícula y si el estudiante acredita que sufragó o votó, en las elecciones pasadas tiene un 10% adicional, o sea, sería un total del 25% de descuento en la matrícula. Bueno, licencia, ¿cómo se ve esta iniciativa frente a los jóvenes? ¿Qué respuesta reciben ellos? Pues fíjate que hace ocho días se firmó el convenio y hasta la tarde de hoy ya teníamos 200 solicitudes radicadas. Ha tenido una acogida muy amplia porque pues está abierta a todos los ciudadanos, no hay restricción. Ya me comuniqué con el general Alzate y se va a ampliar el plazo. Habíamos dicho que era hasta mañana la entrega de las solicitudes porque era lo que hasta esta mañana había definido con la universidad. Y por la premura de tiempo, porque ya la universidad emitió algunos recibos de pago y hay plazo hasta el viernes, pero nosotros debemos entregar listados el lunes. Hace 10 minutos me comuniqué con el general Alzate y él me dice que no hay dificultad de aplazar la entrega y el pago, la entrega de la certificación y el pago en la universidad para el próximo viernes. Bueno, estas son buenas noticias tanto para los jóvenes como para aquellas personas que quieran ingresar a la educación superior. ¿Qué requisitos también deben cumplir estos jóvenes que quieran ingresar a la Universidad Militar Nueva Granada? Mira, primero que tengan un tiempo de residencia en el municipio mayor a cinco años. Y lo decía esta mañana en la emisora, no es solamente acceder al descuento, porque al igual que para sostener el subsidio en el fondo FES debe mantener un promedio, aquí para sostener el descuento en el próximo semestre uno de los requisitos de la universidad es que debe tener un promedio superior a 3,5 sobre 5 y no perder absolutamente ninguna materia. Licencia, la Secretaría de Educación ha venido gestionando varias actividades y varios convenios, no solo con estas universidades, sino con otras áreas. ¿Cómo se han realizado todos estos convenios? Bueno, también firmamos un convenio con el señor alcalde, el convenio marco con el Colegio Mayor de Cundinamarca, ese lo firmamos aproximadamente hace un mes. Inicialmente es el acuerdo de voluntades en la universidad de ofrecer sus servicios educativos en nuestro municipio y que se puedan ofrecer dentro del municipio. Estamos próximos a firmar el convenio específico para ofrecer y traer a Sipaquirá Bacteriología y Laboratorio Clínico, que es como la bandera del Colegio Mayor de Cundinamarca, traer también a nuestro municipio construcción y gestión de arquitectura y turismo con la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Estamos próximos a firmar convenio con la Universidad de Cundinamarca también. Bueno, licencia, ¿cuál es el mensaje que usted le envía tanto a los jóvenes como a aquellas personas que no han podido ingresar a la educación superior para que lo hagan? Pues que se animen, hay diferentes posibilidades. Uno de los deseos de la administración municipal es que sea una sola educación y que todos tengan el mismo acceso, tanto públicos como privados, y que hay diferentes entidades interesadas en prestar los servicios. Estamos mirando con otra universidad para ofertar carreras a nivel virtual, que eso también ayudaría. Entonces, digamos que estamos en la dinámica, yo decía esta mañana, hasta ahora llevamos seis meses, pero creo que ha sido un buen logro durante este tiempo de seis meses, y es ofertar y permitir que nuestros ciudadanos mejoren su nivel educativo y por ende su calidad de vida. Bueno, licenciada, muchas gracias por estar aquí frente a las cámaras de Aprecus, darnos esta información tan importante y varias noticias de importancia para toda la comunidad zipaquireña. A ustedes, gracias. Contarles que el sábado a las cinco de la mañana sale el bus con el tercer grupo de docentes que va para Piscilago dentro del programa de Bienestar Docente que está desarrollando la Secretaría de Educación de Zipaquirá de la Mano con el señor alcalde, y es que nuestros docentes van con su núcleo familiar, porque estamos fortaleciendo las familias, y van con todos los gastos pagos. La entrada a Piscilago y el disfrute del parque total durante todo el día, con boleta de desayuno, almuerzo y refrigerio totalmente gratis. Animarlos a los docentes y a los administrativos y directivos docentes que se inscriban, es un día en familia.